Hola a todos y todas, el día de hoy vamos a aprender a pintar esta carita en esta ocasión lo he pintado en un polo o una camiseta lo primero que necesitamos es imprimir la imagen que vamos a pintar aquí tengo el polo, es en talla S y vamos a transferir la imagen al polo como pueden ver yo ya lo hice puse la hoja dentro del polo y como se trasluce con un lápiz lo repasé ahora vamos a agarrar nuestra maderita o lo que ustedes utilicen para poner la tela en este caso yo tengo este acrílico y voy a poner el polo ahora estoy repasando las partes que no se ven muy bien listo, le voy a poner aquí esta cinta masquilla de tela midiendo para que se quede centradito como para hacerla un marquito ponemos a los costados, arriba y abajo ahora voy a utilizar este color lila para hacerle un fondo voy a usar estos pinceles redondos voy a comenzar con este pequeño a ver como me va agarro pintura, descargo en una tela y en forma de círculo voy a ir pintando por fuera de la imagen miren de esta manera voy a hacer todo alrededor decidí utilizar el pincel más grande para avanzar más rápido listo, así es como tiene que quedar, no tiene que estar muy cargado ahora vamos a pintar el cuello para eso voy a utilizar color blanco, color caramelo y salmón bebé primero voy a echarle el color salmón bebé luego voy a utilizar el color caramelo para esta parte de aquí y darle oscuridad o hacer la sombra de la imagen difuminamos bien también aquí abajo echamos un poco de color caramelo y difuminamos con blanco voy a hacer la luz de la piel por esta parte de aquí también vamos a difuminar de la misma manera vamos a hacer este lado de aquí aquí he avanzado la mano y parte del polo pero aquí les muestro como lo hice vamos a utilizar este plomo cinza si tuvieran uno más claro mejor y blanco voy a echarle el plomo ahora voy a utilizar el color blanco para bajar este tono y vamos a difuminar terminamos de echar aquí plomo le echamos blanco y vamos difuminando también listo así nos quedaría el polito ahora vamos a pintar la mano voy a utilizar los pinceles más pequeños que tengo que es el número uno para pintar los dedos voy a echarle color salmón bebé de base color blanco esta parte de aquí que hay luz difuminamos bien y color caramelo a la oscuridad que iría por aquí como que es la sombra del otro dedo ahora al otro dedo hacemos lo mismo le echamos al monbebé hacemos la luz con blanco y la oscuridad o las sombras con color caramelo también vamos a ir dándole forma al dedito este dedo también le echamos color salmón bebé ahora en esta parte de aquí con el color caramelo tipo una uve vamos a ir difuminando en esta parte de aquí abajo le echamos blanco y difuminamos ahora en toda la manito que queda vamos a echarle salmón bebé le voy a echar aquí como una línea en blanco como para hacer la luz desde esta parte de acá aquí también le voy a ir dando forma con el color blanco aquí hago dos rayitas y aquí también le doy forma aquí vamos a hacer un poquito de oscuridad difuminamos esto y listo ahora para la cara seguimos utilizando los mismos colores en este caso ya le eché salmón bebé le estoy echando blanco vuelvo a echar salmón bebé le echamos blanco y lo vamos difuminando muy bien esta parte de aquí le echamos color caramelo y lo difuminamos aquí también un poquito también voy a echarle un poco de negro alrededor del ojo pero lo voy a difuminar voy a hacer lo mismo con el otro ojito vamos a hacer el resto de cara que nos falta vamos a echarle salmón y color blanco para las luces aquí le hago dos rayitas para el labio lo difumino muy bien dos puntitos para la nariz y aquí como un signo de interrogación aquí también difuminamos así le vamos a ir dando forma a la nariz listo difuminamos bien siempre acá le echamos un poquito de oscuridad difuminamos bien voy a usar este color rosa o rosé para echarle un poquito a este lado y aquí también ahora para el labio utilizo un rosa oscuro en la parte de abajo le echo color blanco y lo difumino en la parte de arriba también color blanco y difuminamos muy bien ahora voy a usar tierra quemada para hacer la línea aquí y lo voy a difuminar un poco listo así me quedaría el labio ahora para los ojos voy a utilizar este azul hortensia y color blanco le voy a echar blanco a esta parte de aquí y azul hortensia por esta parte de aquí que no quede muy fuerte es como un celeste muy bajito lo difuminamos y así vamos a hacer esto y estos de acá en esta parte le echamos color negro todo vamos a hacer como dos comitas en blanco lo difuminamos como media luna hacemos lo mismo en otro ojito esta parte de aquí le vamos a echar en color blanco ahora con color negro delineamos el ojo para esto tiene que estar líquida la pintura pueden echarle un poquito de agua también vamos a hacer las pestañas estoy utilizando un pincel liner aquí abajo también hacemos las pestañas vamos a hacer lo mismo con el otro ojo listo ahora para el cabello voy a utilizar este café que es como el fondo la parte oscura del cabello vayan guiándose siempre de la imagen que descarguen o que impriman para poder hacer el cabello yo ya he pintado ah miren aquí me he olvidado hacer la oreja la voy a pintar el mismo color que la piel listo ahora voy a seguir haciendo la oscuridad del cabello en color café café o marrón ahora voy a usar ocre oro y le voy a echar en las partes más claras que debería ir en el cabello voy a ir difuminando con el color café seguimos echándole café y ocre oro ahora le voy a hacer algunas líneas de luz con color blanco de esta manera voy a ir avanzando esta parte de aquí voy a echarle café o cre oro difuminando siempre entre los dos mientras vamos pintando tenemos que ir dándole forma al cabello así va a ir quedando vamos a echarle aquí más café y vamos a ir difuminando con el ocre oro aquí le hacemos como unas rayitas con café y lo difuminamos luego con blanco y también difuminamos un poco ahora vamos a ir de la cámara vamos a ir bien vamos a ir vamos a ir vamos a ir con la cámara y vamos a ir o De la misma forma que hicimos aquí Vamos a hacer el resto del cabello Aquí ya fui avanzando Voy a hacer las cejas Se me estaba olvidando Voy a utilizar el color tierra quemada Y formamos las cejas Hacemos lo mismo con la otra ceja Aquí ya terminé las cejas y el cabello Ahora voy a utilizar el color café Y con un pincel liner voy a hacer cabellos Vamos a hacer como cabellitos sueltos por todas partes Para esto la pintura tiene que estar un poco líquida Vamos a hacer el color café de la misma forma vamos a hacer esos cabellitos a este lado vamos a ver con el color ocre oro también vamos a hacer algunos cabellitos en las partes oscuras y así es como terminaríamos ya con el cabello ahora para la uña voy a utilizar un color morado oscuro pintamos la uñita aquí y con un pincel liner vamos a darle forma para pintar el arete el anillo y la pulsera voy a utilizar color amarillo oro pintamos también los dos anillos y las pulseras voy a utilizar este camuri que es como un color dorado que tiene pegamento para que le dé brillo a las joyas listo esperamos que seque un momento ahora vamos a retirar la cinta que pusimos lo vamos a sacar todo y este sería el resultado final y si te gustó mi trabajo no olvides suscribirte nos vemos en el próximo vídeo